por la pérdida no ajateña universal y también agradezco a la Comisión de Vigilancia, al Sistema de Combate a la Corrupción, permitirme exponer de manera pública y atesta soberanía los trabajos que en estos seis meses se han realizado. Al respecto, en relación justamente al requerimiento hecho mediante oficio de fecha 30 de agosto signado por el diputado presidente Freddy Delfín, comparezco para exponer de manera oral lo que por escrito fue entregado el día 3 de septiembre de este año. En este sentido, haré un pequeño antecedente justo relacionado a raíz de las reformas que se suscitaron justamente para establecer a nivel nacional un sistema anticorrupción Oaxaca en 2017 establece una reforma para incorporar a nivel estatal el sistema local de combate a la corrupción y posteriormente en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado establecer por primera vez la designación por el Congreso del Estado del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. Así, el 9 de junio de 2017, el suscrito tuvo el honor de poder ser designado como Fiscal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y en su ponencia, ante este mismo pleno, estableció tres acciones a materializar. La primera, la reestructuración orgánica de la propia Fiscalía Especializada de cara a la reingeniería institucional con base en un poder de gestión de calidad y por competencias. Segundo, lograr la autonomía técnica de gestión de sesión operativa para la investigación y percepción por delitos de derechos de corrupción. Y tercero, la creación y fortalecimiento de un área de análisis financiero, contable y fiscal.